Público Salsa y control Y así se compone un son ¡Dime perucho! Quisiera ver el mundo Levantarse y bailar bomba Y olvidar a aquellos demás Que nos ponen a pensar Debajo de llave y reja Para no escuchar lomba Te digo perro por un mejor perucho Mi causa A la vellonera Compay Que quiero oír Un periódico de ayer Bella mujer Salsa y control Y así se compone un son ¡Abre! Pero qué rico caballero Yo le digo a todo el mundo Que ahora estamos en sabor Para que sepa mamá rica Que ahora aquí se penea ¡Eh! Que sople ese tron de un varilla Póngale salsa y control Y así se compone un son Te digo caballero Póngale salsa y control Y así se compone un son Te digo caballero Mira que aquí esta noche Así se compone un son Así se compone un son Tóngale salsa y control Y así se compone un son Oye que salieron los colombianos Y los peruanos Para el son sabroso Tóngale salsa y control Y así se compone un son Tóngale salsa y salsa y salsa Tóngale salsa y salsa Mira mamá rica si te llevo acá ahora Y mira caballero que te quiero un son Tóngale salsa y control Y así se compone un son Para que sepa todo el mundo Que esta noche está sabrosa Esta noche el vacilo Tóngale salsa y control Y así se compone un son Salsa, salsa y salsa de la peposa Salsa que ricos son Tóngale Y así Vuelvo otra vez Disco bailable Guajina y son Guaguán con chacha y bolero Tóngale salsa y control Y así se compone un son Yo le digo a mi gente Que está gozando Que Luisito ayer A la le está cantando Oye, a cara Algo sencillo Algo movido Y bueno que está Baila conmigo Que le dole Que le dole La pilla Echa pa'lante Que bueno está Camina por un piche Que lucho mi causa A carajo aquí A la le está cantando A la le está cantando A la le está cantando ¿Cómo? Salsa y control Salsa y control Pa' los peruchos Les canto yo Salsa y control Salsa y control Salsa señores Le digo a peposa Salsa y control Para que se ponga rica Y ahora sí Se formó la cosa Salsa y control Salsa y control Salsa y que sabrosa Salsa y control Para que se ponga rica Cosa buena Yo te llevo con mi cosa Salsa y control Salsa y control Salsa Salsa y que rica el control Que jena Que jena Abre pueblo Abre Cuntibiriquitara Eje Cuntibiriquitara Control 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 Rico y bonito Salsa y control Salsa y control Para que se ponga rica Salsa y control 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 Para que baile la gente Control 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 Salsa y control Salsa y control Que ahora que rico Sabroso pa' pum pa' ya Salsa y control Salsa y control 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 Rico y sabroso Control Control Salsa y control Salsa y control Sabros y bonitas Salsa y control Salsa y control Para que tu sepa rumbero que viene mi lisa Sal, 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 sal Sal de la coba, cua, cua Control, control, salsa y control Control, 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 con salsa Sal, sal, control, salsa y control Pero que rico mamá buena que esta noche no se cansa Sal, 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 sal Sal, 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 sal Sal, 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 señores, pepo Sal, 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 control, con salsa y control Para no derrumbe lo bonito que aquí es otra cosa Control, control, salsa y control Control, 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 con salsa Sal, 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 sal Y esta rica, a ti la gente no alcanza Sal, 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 sal Vamos a guanco, guaracha, rico y bolero Control, control, salsa y control Todo el mundo va a mirar a desatar a los rumberos Control, control, salsa y control Salsa, 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 salsa bien real Salsa y control, sí, rumbero, bueno Yo me digo que esta es pica pica Control, 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 control Control, 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 con salsa Salsa y control, salsa y control Ay, 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 qué rica mi salsa Salsa y control, salsa y control Control, control, qué rico es paz Ay, es que...